Buenos días mi gente, que soy couple DJ nvidia Aquí estamos con un artista suyo llamado EMPUHA-DE Y mi colega Beatty Kaso Chalamandel No me cambien el nombre. No me cambien el nombre han ¿Cómo va a ser que ustedes me van a llamar a mí asi? Do una vez que yo soy de aquí del barrio Quítate el orifono, que es una profesional Vamos a hablar ahora de lo que pasó Ay, tu vienen a Pedima en persona ¡Que eres lo que! ¿Tu eres el que vendes los manías allá? ¡Ay sí soy yo! Hablo ahora de una tendera que dice Y le hiciste bajo un tipo llamado Dickel Drake ¿Que fue lo que pasó con eso? Él hablo De la mujer mía, y tú sabes que eso no va conmigo, manito. Tuve que matarlo, matarlo, matarlo. Hablé de la mamá de la tuya, se me parece un ratón blanco, de esos que me venden el pelado. ¿Y por qué te pusieron ese nombre y dije, empújate? Porque cuando yo era chiquito, yo tenía problemas de estreñimiento. Entonces a lo mejor no podía empujarlo, entonces todo el mundo me decía, empújate, empújate. Y yo tuve que empujarlo todito. Ah, pues ya no, tuyo parece una remolacha de rojo. Nah, ahora yo llevo un pulgante en el bulto. Leche amanece de día y leche amanece de noche. ¡Gracias!